Uno de cada 100 niños presenta alguna cardiopatía congénita. En Argentina nacen al año 7.000 niños y niñas con esta patología. Las cardiopatías congénitas son enfermedades que se producen en el corazón de un recién nacido que afectan tanto a la estructura como al funcionamiento del mismo. Existen dos tipos de cardiopatías congénitas, unas que son las cianóticas y las no cianóticas. Las llamamos cianóticas porque el recién nacido adquiere una coloración azulada en piel y mucosas. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas lo que sucede es un cortocircuito o yunt entre lo que es el corazón derecho que maneja la sangre desoxigenada del cuerpo y el corazón izquierdo que maneja la sangre oxigenada. Por eso se produce un cortocircuito que es un pasaje de sangre desde el corazón derecho al corazón izquierdo de sangre desoxigenada y eso le da la coloración a la piel y las mucosas. Las cardiopatías congénitas no cianóticas este inconveniente no lo tienen o son muy pequeños. Les puedo nombrar cardiopatías congénitas cianóticas como la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y la anomalía de Einstein. Y dentro de las cardiopatías congénitas no cianóticas encontramos a enfermedades como la aorta bicúspide, la coartación de aorta y muchas otras. Dentro de las causas de las cardiopatías congénitas encontramos muchas. Una de ellas son las enfermedades metabólicas como la diabetes gestacional, otras pueden ser el alcohol, las drogas ilícitas, hay muchas enfermedades como la rubiola que son enfermedades infecciosas que pueden afectar al recién nacido y por eso es tan importante la pesquisa prenatal. Los signos de las cardiopatías congénitas dependen de la gravedad del cuadro y del tipo de cardiopatía congénita que estamos viendo. Si es una cardiopatía congénita cianótica, por supuesto el paciente va a tener coloración azulada al nacer. Y las no cianóticas, muchos de estos pacientes llegan a la vida adulta sin haber encontrado su enfermedad o pasan desapercibida durante toda su vida. Las cardiopatías congénitas son una discapacidad pero dependen de la gravedad del cuadro clínico y si fue resuelto en su infancia a través de un tratamiento quirúrgico o no. Los riesgos de padecer estas anomalías dependen principalmente de si fueron resueltos en la niñez o no fueron resueltos y eso se va a correlacionar con su capacidad física en la vida adulta. Si no fue resuelto totalmente, ahí es donde uno debería poder pesquisar al paciente qué fue lo que le sucedió y eventualmente volver a intervenirlo quirúrgicamente. Muchas de las patologías cardíacas congénitas son hereditarias. Bastante de ellas se presentan de manera aislada, como por ejemplo la válvula órtica bicúspide o la coartación de aorta. Pero muchas, la gran mayoría, están asociadas a algún síndrome cromosómico o hereditario que están asociadas a otras patologías como el síndrome de Down, el síndrome de Turner y muchos otros. El ecocardiograma, la radiografía del tórax y el electrocardiograma son los métodos diagnósticos más utilizados en la actualidad. Con respecto al diagnóstico de las cardiopatías congénitas, lo más importante es la pesquisa prenatal. Una persona que se encuentra embarazada, una mujer embarazada, debería hacerse una ecografía y esa es la principal herramienta que tenemos los cardiólogos para pesquisar esa enfermedad prenatal. Otra herramienta que tenemos para las cardiopatías congénitas es pesquisar a través de laboratorio, como por ejemplo los síndromes metabólicos como la diabetes, los anticuerpos contra la rubiola, el no consumo de alcohol, el no consumo de drogas ilícitas, algunos fármacos y químicos como el ácido retinóico. Hay muchas cosas que la mujer embarazada debería evitar durante el embarazo para posteriormente evitar la cardiopatía congénita. El diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas nos ayuda a que una vez pesquizada la enfermedad, nosotros deberíamos tener en el quirófano, en el momento del parto, a un cardiólogo infantil y a un cirujano cardiovascular. Porque conocida la enfermedad se puede actuar rápidamente. De esto depende en realidad la vida y la muerte del recién nacido. Lo que se recomienda para la prevención y evitar las cardiopatías congénitas es realizar las pesquisas prenatales, ecografía en los tres trimestres del embarazo, laboratorios de sangre y tratar de evitar el consumo de alcohol, drogas ilícitas y algunas sustancias que pueden ser teratogénicas y provocar las cardiopatías congénitas. Enriquecer la tasa de detección mediante el diagnóstico y tratamiento es importante para mejorar el pronóstico. Si querés más de estos contenidos, séguinos en nuestras redes sociales como arrobafissalud. Gracias por ver el video.